Espléndido, monumental, épico, y me refiero carajo a la decisión impoluta de nuestra procuradora cabello de suspender al vándalo Daniel Quintero Usurpador de la Alcaldía de la Tierra Santa de Medellín por Mamerto Petrista y Primera Línea, quien tratara de hacerle campaña al gañán progresista montado en un carro y metiendo Primera, pero la madre superior a Margarita Cabello se ha quedado costa era destitución de una vez carajo, medida de aseguramiento y cárcel para el filibustero neocomunista La acción divina de nuestra jurisversa no solo tiene el valor de señalar la descarada participación en política del LNS sino lo más importante, el señalamiento que debemos declararle, desaparición forzada a la palabra cambio Eso es lo grave carajo que se atrevan a utilizar ese vocablo maldito que debería hacerse estirpado de la sagrada lengua castellana por todas las inmundicias que significa cambio equivale a destrozar el perfecto orden establecido hace más de 500 años en virtud del cual nuestra ejemplar sociedad vive en el profundo equilibrio de una raza blanca y pujante que hace y deshace y un pueblo mestizo que obedece y yace en el muladar de su propia bellaquería El cambio es todo lo contrario a la fe, las buenas costumbres, la urbanidad de Carreño a nuestro bienaventurador régimen que mantiene a la gleba sujeta y amasada El cambio es lanzarse a la aventura asiaga de un futuro de inconvenientes, igualdades y de expropiaciones de neveras Además, la maestra Cabello solo ha hecho bien su trabajo de utilizarse esa institución como todas las otras en este inmaculado gobierno para perseguir a la oposición Tarea y deber de toda persona que late es ético, sala Y si no aceptan la vaina, vaya señores y harta Y le cedo la palabra al rey de reyes, al fuego purificador Alejandro Ordóñez ¡Café picante!